John Holt nació el 14 de abril de 1923 en Nueva York, era el mayor de tres hermanos, estudió ingeniería industrial pero no terminó sus estudios, después fue soldado en la segunda guerra mundial, luego sin estudios ni experiencia comenzó a dar clases en una primaria, Holt disfrutaba mucho estar en compañía de los niños, le gustaba observarlos, ver cómo aprendían pero le intrigaba ver cómo niños que eran activos en el patio de juegos se volvían opacados y pasivos en el salón de clases, tomando las notas de su diario personal escribió sus dos primeros libros el fracaso escolar en 1964 y cómo aprenden los niños en 1967 donde afirma que las escuelas fomentan la competencia y la ansiedad y que los niños fracasan en ellas porque sienten miedo a ser humillados o castigados, siendo maestro Holt buscó métodos pedagógicos alternativos como suprimir exámenes para que los alumnos pudieran concentrarse en aprender y no pensar en el temor a los profesores y las calificaciones, aunque tiempo después esa iniciativa hizo que lo expulsaran de su trabajo más adelante sugirió que en las instituciones educativas se les permitiera a los niños aprender a su manera, se crearon alrededor de mil escuelas alternativas inspiradas en sus ideas pero todas fracasaron, por esa misma época surgió la pedagogía de la desescolarización, influido por esta corriente después de su experiencia con las escuelas alternativas y convencido de que el cambio no estaba en la escuela, escribió en 1976 su libro en vez de educación, después de la publicación de este, Holt fue contactado por familias de todo Estados Unidos que habían tomado la decisión de educar a sus hijos en casa, a partir de entonces comenzó la publicación de una revista dedicada a la educación en casa, llamada Creciendo sin Escolarización, en su último libro Enseña a los Tuyos habló acerca de la educación en el hogar, Holt escribió un total de 10 libros y numerosos artículos relacionados con la enseñanza y la sociedad que la rodea, él decía que sus libros no son un conjunto de teorías sino trabajos de campo que nacen de la observación con niños, los últimos años de su vida los dedicó a realizar conferencias y acudir a programas de entrevistas donde explicaba los métodos y lugares donde las personas pueden aprender sin una educación convencional, John Holt falleció el 14 de diciembre de 1985 en Boston.